¡Suscríbete al canal! Está tomado el hospital de Roatán esta mañana por empleados del Citramedis, afiliados al Citramedis. Quedará suspendida la consulta externa. Desde la colonia 21 de octubre comienza este traslado que traslada a Norland Carrasco, alias El Catracho. Hay personas heridas, accidente vehicular se reporta. Vamos con usted, Tony Munguía. Las personas heridas se las han llevado en la unidad médica de emergencia hacia un centro hospitalario de nuestro país. Somos primeros con la noticia. Este es TN5 Matutino con Ramón Matute desde los estudios de noticias Televisentro. Cinco de la mañana, cuarenta y seis minutos. Como siempre, una palabra del cielo para su vida y para la mía. La encontramos en Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, nunca lance palabras de maldición en contra de alguien. Ni palabras que perjudiquen, que dañen. Mucho menos que salga de su boca una palabra corrompida. Porque cada una de estas palabras se van a rendir cuenta delante de Dios en el día del juicio. Así dice la Biblia. Esta mañana Dios nos encomienda que cuidemos nuestra boca, inclusive para hablar de alguien. Hablemos palabras de bien. Hablemos palabras de bien. Nunca aterroricemos con nuestra boca la vida del prójimo. Mucho menos de nuestra familia. Esta mañana Dios nos dice cuidemos nuestras palabras que salen de nuestra boca. Porque pueden ser de edificación, pero también pueden ser palabras de maldición. Buenos días. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país. TN5 matutino con esta fuerza, energía. Con esta alegría que caracteriza a este equipo de prensa. Comenzamos rápidamente con las noticias. Tony Munguía. Lamentable lo que ha pasado en las últimas horas. Extorsionadores llegan a una pulpería a liquidar al dueño del inmueble. Solo porque este no paga el mal llamado impuesto de guerra. Vamos con usted, Tony. Buenos días. Así es, Ramón. Muy buenos días. Buenos días, amables televidentes que sintonizan, que se levantan viendo TN5 matutino. Porque somos primeros con la noticia. Esto ha ocurrido en la colonia Las Palmas de la capital, donde supuestos extorsionadores llegaron como clientes a una pulpería. Venían extorsionándolo desde hace ya semanas atrás y lamentablemente han asesinado a uno de los dueños de este local. Los dueños son dos hermanos, Ramón, y frente de uno de ellos han asesinado a un joven de tan solo 24 años. Así que lamentable lo que está ocurriendo en la capital de nuestro país y también en todo Honduras. Estas y otras informaciones a continuación. Luego de constantes advertencias extorsivas, uno de los dueños de una pulpería en la colonia Las Palmas de la capital fue asesinado frente a su propio hermano, quien también es propietario de la misma. Todo indica, según la Policía Nacional, que ambos hermanos habían ya sido advertidos que si no pagaban el mal llamado impuesto de guerra, se iba a derramar la sangre en dicho sitio. Un hombre en una motocicleta llegó como cliente, como hizo de las 10 de la noche, sacó un arma, los encañonó y posteriormente puso de rodillas a ambos para quitarle la vida a Emerson Onay López Montoya, de 24 años. Al escucharse alrededor de tres disparos de arma de fuego, vecinos salieron a ver de qué se trataba, con la sorpresa que en la pulpería ya se encontraba muerto el joven antes en mención. Es oportuno mencionar que en este negocio queda a pocos metros de una posta policial que no funciona en la zona y hace tres semanas atrás, frente a este mismo sitio, también fue asesinado un joven que iba caminando hacia su casa de habitación. Frente al Estado Mayor Conjunto en Comayagüela, una patrulla de la Policía Nacional fue atacada a disparos por dos sujetos quienes se encontraban escondidos en el parque Lobelisco, listos para hacer cualquier fechoría. Según relatos, los agentes asignados iban realizando un patrullaje de rutina. Al ver la sospecha de que en este lugar se encontraban dos jóvenes escondidos entre los arbustos, decidieron bajarse del vehículo y fue ahí donde estos individuos les empezaron a disparar. Rápidamente se pidió apoyo tanto a los compañeros de base como al igual de la Policía Militar del Orden Público, quienes buscaron hasta debajo de las piedras a los delincuentes, obteniendo un resultado negativo. Los hombres pudieron huir de la escena y ahora no se sabe dónde están refugiados. En el lugar quedaron varios casquillos de armas de fuego y también la motocicleta en la que andaban estos jóvenes. Guilza Vanessa Molina Aguirre, mejor conocida como La Palillona, fue recapturada a la noche de este miércoles 19 de octubre por supuesto delicto de lavado de activos vinculados al desfalco del Instituto Enruño del Seguro Social. Después de ser arrestada, Molina fue llevada a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación en Comayagüela y hasta hoy será remitida a la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social, donde permanecerá privada de libertad. De acuerdo con la información, la Corte de Apelaciones Penal admitió un recurso interpuesto por la Fiscalía en la que ordena la captura inmediata de La Palillona, quien está implicada en el desfalco del Seguro Social. Sugerimos que se mantenga pendiente porque tenemos noticias de último minuto aquí en TN5 Matutino. Bien, gracias, gracias Tony Munguía. Vamos a San Pedro Sula, el periodista Orlin Martínez nos da cuenta de la muerte de un adulto mayor en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. ¿A consecuencia de qué? Vamos con usted en el informe de la Patrulla TN5. Orlin, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matut, en efecto ha muerto este adulto mayor en el Hospital Mario Catarino Rivas. Ya llevaba varios días de permanecer en este recinto hospitalario de la ciudad de San Pedro Sula, pero lamentablemente pues ha fallecido. Además de la recolección de dinero, de ayuda que están solicitando los familiares de un joven que fue atacado a disparo justamente en un bus en el municipio de Choloma Cortés, donde murió uno de los transportistas. Pero lo más lamentable es que siguen atacando a personas debido a este mal llamado impuesto de guerra. Nuestro compañero Christian Biden nos presenta los detalles. Este 20 de octubre presentamos en la Patrulla TN5 desde el Valle de Sula la muerte de un adulto mayor en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Se trata del ciudadano quien en vida obedecía al nombre de Paulino Madrid. Este hombre fue ingresado hace unos días luego de ser atropellado, pero lamentablemente anoche fue declarado muerto en una de las salas de observación del centro asistencial, mientras estaba en el proceso de recuperación. Medicina Furense hizo el respectivo levantamiento para trasladar el cuerpo hasta la morgue del Ministerio Público también de esta ciudad. Con otra información, familiares y amistades piden la colaboración económica para apoyar en la compra de medicamentos para la recuperación del joven David Gómez, quien laboraba como ayudante de buses y que resultó herido con arma de fuego el pasado martes en un atentado contra una unidad frente al sector López Arillano de Choloma Cortés en horas de la tarde. En el lamentable hecho, falleció el conductor del bus, mientras que Gómez permanece en una de las salas del Hospital Mario Rivas. Para poder ayudar a este muchacho, sus parientes estarían recibiendo la colaboración al número de teléfono 3305-6396 o con envíos electrónicos al número 9896-2871. Y anoche en la frontera entre Honduras y Guatemala, en Corinto, Omoa, un pequeño grupo de omoenses se plantó en la carretera internacional en apoyo a la no destitución de un funcionario que ha servido a la comunidad. El tráfico vehicular por unas horas se tornó pesado, pero después de un diálogo entre los manifestantes y la Policía Nacional, se canceló la protesta y el paso de los automotores volvió a su normalidad. Bien, sugerimos a los conductores de vehículos y motocicletas manejar con mucha precaución en la ciudad de San Pedro Sula, porque hace unos minutos ha iniciado una llovizna que mantiene húmedo el pavimento. Licenciado Ramón Matute, lo que puede informar. Vuelvo a estudios principales. Gracias, Orlin. Gustavo Bustillo nos cuenta lo que ha pasado en las últimas horas en la zona atlántica del país. Buenos días. Gracias. Buenos días, lenseo Ramón Matute. Es un gusto saludarles a esta hora de la mañana. La Patrulla TN5 en la zona atlántica destaca tiroteos en diferentes lugares. Uno en Olanchito, en una comunidad denominada o llamada, mejor dicho, Buenos Aires, dejó, cobró la vida de una persona del sexo masculino. Además, un tiroteo acá en la ciudad de Puerto de la Ceiba, en el sector de la carretera CA13, también resultó herida una persona del sexo masculino, pero horas después, en horas de la noche, perdió la vida en el Hospital General de la Atlántida en un intento por salvarle la vida. Esto y más detalles se los presento a continuación. En una balacera en la comunidad de Buenos Aires, aledaña a la ciudad de Olanchito, en el departamento de Lloro, la misma dejó dos personas del sexo masculino gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Aníbal Murillo, donde lamentablemente, al ingresar, falleció un hombre, quien en vida respondía como Darwin Chacón. En otra balacera, pero esta vez en barrio Mejía de la ciudad de la Ceiba, resultó herida una persona del sexo masculino, quien fue trasladada de emergencia al Hospital General Atlántida, donde horas después, perdió la vida, producto de las heridas producidas por arma de fuego. La víctima respondía en vida como Danilo Martínez. La Policía Nacional Preventiva captura a un ciudadano en la ciudad de la Ceiba. Se trata de un hombre de 23 años, de edad originario de gracias a Dios y residente de Colonia La Julia. El motivo de su detención fue por suponerlo responsable del delito de amenazas a muerte, en perjuicio de una mujer. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Muy bien, esto es lo que informamos desde la ciudad puerta de la Ceiba. Regresamos a estudios en la capital. Buenos días. Gracias, Gustavo Bustillo. Seguimos con este recorrido a nivel nacional. Vamos a Comayagua. Sandra Pérez nos cuenta del bono cafetalero. ¿Ha llegado a los productores del aromático en el departamento de Comayagua? Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute y amables televidentes de TN5 Matutinos. Primero con la noticia. En efecto, licenciado, se ha estado ya distribuyendo a los diferentes municipios, entre ellos Vía de San Antonio, Juterique, San Jerónimo, y precisamente hoy se tiene una entrega en el municipio de San Jerónimo. Vamos a escuchar al gobernador departamental quien nos amplía sobre esta entrega. Gracias, Sandra. Pues continúa la entrega del bono cafetalero, el cual viene a beneficiar a miles de productores en el departamento de Comayagua. Sabemos que este departamento es uno de los máximos productores de café y, por supuesto, el gobierno de la República está comprometido a apoyar la cafecultura en Comayagua, así como en todo el país. Hemos entregado el bono cafetalero a varios municipios, entre ellos Ajuterique, el municipio de Meámbar, municipio de la Vía de San Antonio, que en la Vía de San Antonio también se produce café en la zona alta. Hemos entregado en San Jerónimo, hemos entregado en Ojos de Agua y así va a continuar durante estos días la entrega del bono a todos los productores del departamento para que puedan abonar sus cintas. Bueno, y es que las instalaciones de Tecopeco han sido precisamente prestadas para tal fin y hasta ahí han llegado algunos productores de café de algunos municipios. Faltan los municipios más grandes como Lajas y La Libertad, que son junto a San Jerónimo. Son bastantes productores de café. Todavía no se llega a los municipios, pero se espera que en los próximos días puedan llegar. Desde la Ciudad Colonial, este es mi reporte. Regresamos micrófonos a Estudios Principales. Bien, gracias a Sandra Pérez. Antes de irme a la pausa, tenemos imágenes cuando en horas de la mañana de este día ha sido recibida por el Papa Francisco, la mandataria de los hondureños, Doña Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya. En estos momentos observamos, esto es lo que se informa, el Papa Francisco ha recibido en el Vaticano a la presidenta de los hondureños, Xiomara Castro de Zelaya. La mandataria tuvo audiencia con el pontífice este día a las 9 de la mañana, hora de Italia. La presidenta de los hondureños ha sostenido varias reuniones en Italia después de su participación en la cumbre de la FAO. Qué bueno, qué bueno por nuestra presidenta, que ha sido recibida por el Papa Francisco en su sede allá en el Vaticano, Italia. Vamos a la pausa. Antes de irnos a la pausa, mire usted lo que nos informa Alexis García, esta mañana desde Herandique, departamento de Lempira. Vamos con usted, Alexis. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, televidentes de TN5 Matutinos. Somos primeros con la noticia, el Día Internacional del Cáncer de Mama. ¿Cómo lo han celebrado? ¿Qué se ha hecho? Lo dice el doctor Rigoberto Chirino, jefe del área descentralizada de salud en Herandique, San Francisco y Santa Cruz Lempira. Aquí los detalles. El Día Mundial del Cáncer de Mama, pues en nuestra red de salud, el día de hoy se están haciendo diferentes actividades para la prevención de este tipo de patologías. Igual forma, como un reporte lo establece Funocan, que es la fundación hondureña del cáncer de mama, uno de cada ocho mujeres se diagnostica con cáncer de mama. Igual forma, también esta patología se da en los hombres, rara vez, pero sí se da en un 1% de la población a nivel nacional. Es lo que ha pasado en el sur de Lempira en cuanto al Día Internacional del Cáncer de Mama. Así lo ha dicho el doctor Rigoberto Chirinos, él es el jefe del área descentralizada de salud de los municipios de Santa Cruz, Herandique y San Francisco en el departamento de Lempira. En Herandique Lempira, Alexis García para TN5 Matutinos. Somos primeros con la noticia. Pasa primer debate favorablemente para aprobar unos 320 millones de lempiras para el pago de los derechos laborales para empleados de Hondutel, que se retiren voluntariamente. Colegio Químico Farmacéutico de Honduras denuncia a la Agencia de Regulación Sanitaria por supuesta irregularidades en algunos medicamentos. Un 75% de los hogares se han desintegrado pospandemia COVID-19 en el departamento del Paraíso. Extorsionadores llegan y le quitan la vida a dueño de pulpería porque éste se resistió en pagar el impuesto de guerra. El hecho se suscitó en Colonia Las Palmas de la capital. Requerimiento de miembro de estructura criminal en el sector fronterizo mediante operaciones de vigilancia y seguimiento por la Fuerza de Tarea Conjunta Lenca, Zumpul y el décimo batallón de infantería dieron requerimiento preventivo a un ciudadano de nacionalidad salvadoreña, y a su puesto miembro del grupo de electivo Mara MS-13, José Giovanni Maldonado Rubios, alias El Chepito, originario de la Unión, residente en Conchagua, nacionalidad salvadoreña. El requerimiento se ejecutó a través de operaciones de allanamiento en el sector fronterizo de Santa Ana, en el departamento de La Paz, siendo trasladado a las autoridades de migración para ser entregado en la aduana La Concordia, Yarumela, departamento de La Paz, bajo procedimientos legales establecidos entre ambas naciones. Entre los antecedentes que se registró, se reporta a asociación ilícita, miembro del grupo de electivo MS-13 y delitos de tráfico de drogas. Bien, vamos con el periodista Alex Ordóñez, en el departamento de Olancho, en Catacamas. Nos da noticias esta mañana, vamos con usted, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de tener cinco matutinos, somos primeros con la noticia. En este departamento de Olancho hay bastantes denuncias por parte de la población, ya que no están conformes con el servicio de energía eléctrica que están recibiendo, ya que cuando hay bajones o sobre todo cuando se va la energía eléctrica, se va hasta 24 horas y hay muchos comerciantes. Quiero decirle que esto es un mal ya de muchos años que venimos sufriendo los olanchanos, a pesar de que tenemos 4K3, la cual ha sido en incertidumbre ese proyecto. Deberíamos como olanchanos tener o ser partícipes de la beneficencia de ese proyecto que en su esplendor pues no se está usando. Y créanme decirle que estos apagones de energía nos vienen a afectar a todos los que nos dedicamos a la área de comercio porque nos dificultan realizar las actividades en un 100%. Claro que sí, las personas que se dedican a la actividad cárnica y a todos los productos congelados, esos tienen que tener horredas pérdidas porque el producto se daña, se deteriora. Es pésimo, no malo, sino que es pésimo. Aquí la energía se va casi todos los días, es raro el día. O sea, pregunte Dulcenombre Culmí, allá es un municipio de los peores todavía. Aquí por lo menos hay una parte que no se va, pero cuando cortan una línea, Dulcenombre Culmí queda en oscuras. Es un caos en ese municipio. Y es un municipio fuerte que vale la pena que se le dé un buen funcionamiento de energía eléctrica. Era lo que daba a conocer el licenciado Alirio Lara y ya escuchó usted Ramón, no es malo, es pésimo el servicio aquí en este departamento de El Ancho. El día de ayer estuvimos sin energía desde un día antes, desde las seis de la tarde y vino a las a la una de la tarde la energía eléctrica. Imagínese usted cuánto tiempo sin energía y las personas que se dedican al comercio pues hasta el momento presentan pérdidas millonarias. Sobre todo decir que son tres presidentes ya que representan el departamento de El Ancho y hasta el momento no se recibe el servicio de parte de Patuca 13. Aquí lo manifestaba nuestro entrevistado Ramón. Lo más importante del departamento de El Ancho junto a mi compañero Jorge Nuevo Ordóñez. Con usted al estudio principal somos primeros con la noticia. Buenos días. Mucha atención en el hospital de Roatán, Islas de la Bahía. El personal de salud cerrará las salas, cerrará atenciones, no brindará las atenciones médicas a partir de las siete de la mañana de este día. Isaac Alix con la información. Buenos días. Buenos días, Ramón Elgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Efectivamente, estamos en la capacidad de informar que hoy a partir de las siete de la mañana el grupo de enfermeros y enfermeras, la Asociación de Enfermeros y Enfermeras, ACNEA, ha decidido el abandono de la sala de hospitalización, consulta externa, medicina de mujeres y hombres, pediatría, ginecología, observación. Por lo cual no se atenderán los centros de salud y abandonarán la vacunación, excepto la sala de emergencia y labor y parto. Esto debido a que se emplazó al gobierno para que se les hiciera el pago de ocho meses de salario hasta el día de ayer y no cumplió con lo que habían solicitado. Por lo tanto, la ACNEA ha hecho cumplir su amenaza de abandonar las salas del hospital Roatán, de los centros de salud y cualquier otro servicio hospitalario que prestan el grupo de enfermeros y enfermeras de Roatán Islas de la Bahía. Repetimos, las salas que quedarán abandonadas son las salas de hospitalización, consulta externa, medicina de hombres, pediatría, ginecología y observación. Todas estas salas quedarán abandonadas a partir de las siete de la mañana acá en Roatán Islas de la Bahía. Ramón, Edgardo, esto es lo que tenemos preliminarmente cuando ya se ha comunicado con nosotros la presidenta de la ACNEA de Islas de la Bahía y ya ha confirmado el paro y el abandono de salas a partir de las siete de la mañana por incumplimiento del gobierno de la República. Ramón, yo regreso al estudio. Si no hay ninguna consulta, somos primeros con la noticia. Esto es referente, Isaac, a una manifestación, a un comunicado que ya lo vamos a poner en pantalla, por favor, donde ellos el 17 de octubre decían en su comunicado que le daban tres días, que le daban tres días a la Secretaría de Salud para que les cancelaran siete meses de salario. Oiga bien, siete meses de salario le adeudan al personal de enfermería en el hospital de Roatán Islas de la Bahía y ellos decían en el comunicado que usted mire en pantalla, sabemos que los gastos públicos, luz, casa y comida no esperan para los pagos. Por eso dieron tres días desde el 17 de octubre hasta el día de ayer para que les cancelaran. De lo contrario, iban a abandonar las atenciones médicas, las salas de atención médica del hospital de Roatán Islas de la Bahía, el personal de enfermería. Hoy, lo ha confirmado el periodista Isaac Calix, hoy a partir de las siete han tomado esta determinación porque no les han cancelado siete meses de salario. Isaac, esto es lamentable. ¿Cómo hará esta gente para alimentarse y para pagarse servicios públicos? ¿Qué te han comentado ahí en la isla los enfermeros y enfermeras? Bueno, Ramón, ellos han comentado que han recurrido a préstamos para poder subsistir durante todo este tiempo. Sin embargo, el interés que han tenido y sobre todo también la cancelación de algunos créditos y también la solicitud de algunos centros educativos para el pago de mensualidades, el pago de energía eléctrica, la canasta básica familiar, los pasajes que tienen que pagar algunas enfermeras que viajan desde el sector de Punta Gorda hacia Roatán. Estamos hablando más de 17 kilómetros de distancia, Ramón, y todavía el gobierno no deja deuda. A la fecha de hoy, Ramón, déjeme decirle que son ocho meses, con hoy son ocho meses que ya les adeuda el gobierno a estos empleados enfermeros y enfermeras de la salud, que son prácticamente los que hacen todo el trabajo en los centros hospitalarios. Y ya no dieron más plazo a las siete de la mañana, en unos cuantos minutos ya se estarán plantando acá en el hospital regional Roatán y en los diferentes centros de salud que hay en todo el departamento de Islas de la Bahía, no solamente Roatán, Ramón. Perfecto, gracias Isaac Alix por este reporte. Estaremos atentos para nuevos elementos que puedan manejar sobre esta noticia en el campo de la salud. Ahora pasamos a Santa Rosa de Copán, la FENAC, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, y los productores de leche le están pidiendo al gobierno que cumpla con un acuerdo de incrementar el precio al litro de leche. Imagínense, sería otro trancazo para la raquítica economía de los hondureños. Ramón Rojas, buenos días. Buenos días, buenos días. Ramón Edgardo Matutino, somos primeros con la noticia. Me encuentro con don Gilberto Moreno, él es... Gracias. 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 Vamos a tratar de mejorar. Vamos a tratar de mejorar el audio porque no, no se escucha, no es audible, no es audible. Tal vez buscamos otro mecanismo, tal vez vía celular, para poder dar la noticia, porque es importante, por supuesto. Otra noticia que preocupa es la desintegración familiar. El 75 % de los hogares en el departamento del Paraíso pagaron este precio post covid 19. Lamentable, Jorge Ramírez. Vamos con usted, porque nosotros fomentamos la familia y fomentamos la unión familiar desde el matutino esta mañana, pero este tipo de noticias son lamentables y es preocupante. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, primero con la noticia. Así es, Ramón, preocupante, nos estamos desintegrando. De un 75, 80 por ciento, las familias, los hogares del departamento del Paraíso, pero especialmente del municipio de Danlí, se está desintegrando, se están separando. Impera la violencia, impera la violencia en los hogares del municipio de Danlí, que es la mayor población aquí del departamento del Paraíso. Así nos lo ha comentado la licenciada Zenobia Matamoros, que ella es consejera familiar de la región sanitaria número 7. La verdad es que eso siempre deja secuelas. La violencia siempre ha existido desde mucho tiempo y ahora con todo esto ha venido a aumentar los casos, la desintegración familiar por diferentes motivos. Vemos lo importante que es la unidad o la formación de valores y todo eso se ha descuidado en el hogar. Es lo de menos de un hombre, ya no funcionó, ya está, nos separamos y se acaba. Entonces, es raro el que decide luchar, buscar ayuda, porque sí se puede. Cuando ya se acaba el amor, yo les digo, es como cuando ya el carro se le terminó la gasolina, que ya no puede arrancar. Pero desafortunadamente para muchos toman la decisión más fácil, que es desintegrarse. Yo pienso que es desintegración a todo nivel, de un 100% a un 75, 80% de desintegración. Testimonios o uniones libres, ¿verdad? Así es, en general, ¿verdad? De parejas que se separan. Bueno, Ramón, así que lo hemos escuchado, así como usted lo ha dicho también, que aquí en el matutino fomentamos la unión, fomentamos ese amor hacia la familia, hacia el prójimo. Hemos escuchado también sus testimonios a inicio del programa cada mañana de NTN 5 matutino. Así que, usted que me está viendo en este momento, tiene problemas con su familia, incluso con su hermano, su primo. Así estamos. Hay que acudir a los especialistas, Ramón. No hay que, la gente piensa que acudir a un psicólogo es que es uno que está loco o está mal. Hay que reconocer nuestros errores. Ramón, si no hay consultas, volvamos a la, informando, sigamos informando desde NTN 5 matutino a la población hondureña. Buenos días. Vamos con usted, Ramón Rojas. Buenos días. Buenos días, buenos días a Ramón Edgardo Matute, amigo televidente de NTN 5 matutino. Somos primeros con la noticia. Don Gilberto Moreno, miembro de la FENAC y secretario de la Cámara de la Leche. ¿Cómo está la situación de esta lectura que, en forma diferida, tendrían que recibir en este mes de octubre? Buenos días. Sí, recuerden que desde el principio del año nosotros tuvimos una tormenta de precios santos a raíz de la guerra entre Ucrania y se fueron arriba los derivados del petróleo. Desde esa fecha iniciamos la negociación unos dos meses con el industria y con el naval del Estado y llegamos al final a un acuerdo de dos que pedíamos nosotros. Para el mes de mayo llegamos a un acuerdo que nos iban a dar uno el 15 de mayo y otro el 15 de octubre. Estamos totalmente preocupados porque no nos dan señal de aumentar los precios, lo que ya está convenido y está en un convenio donde está avalado por el Estado. ¿Y ya estos dos lempiras fueron trasladados al consumidor? Pues si usted recuerda en el mes de mayo la leche estaba a 25 lempiras e inmediatamente que se nos dio lempiras le subieron a 27. Eso está en las pulperías, está en las facturas y está todo, pero a nosotros solo se nos dio lempiras en el mes de mayo. ¿De qué depende que le tenga ese otro lempiras? ¿Quién tiene que hacer el trabajo de intermediación? Fíjense que depende más que todo de la industria, que se pongan la mano en la conciencia porque nosotros seguimos con la inclemencia del tiempo, con los precios altos, los concentrados altísimos a 700 lempiras cuando lo compramos a 400. Hemos bajado de darle alimento a las vacas y estamos produciendo de hecho un poco menos. Pero depende de la conciencia de la empresa y más que todo la conciencia de la responsabilidad de cumplir un acuerdo que se firmó y que fue avalado por el Estado. El Estado está interponiendo sus buenos oficios a fin de que se cumplan. Bien, don Gilberto Moreno, miembro de la Cámara Nacional de la Leche y miembro directivo de la FENAC, hablándonos sobre este compromiso que tiene la industria y le quiera trasladar un lentira en este mes de octubre al productor, debido a que ya esta lentira fue trasladada en el mes de mayo al consumidor. Con este informe, Ramón Eduardo Matuta y yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días. Bien, pasamos con Orly Martínez que platica con mujeres que defienden eso, el derecho de las mujeres. Con tanta denuncia de muertes y también de amenazas y de conflictividad para las féminas en el país. Orly, con usted, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Y es que hay preocupación en los defensores del derecho de las mujeres por tanto crimen que se han registrado en los últimos días, o en el presente año prácticamente es inalcanzable tanta investigación para ellas. Noemi Dubón, representante de Mujeres por la Vida. Así es, Orly, están asesinando al menos una, dos y hasta tres mujeres por día. ¿Verdad? Eso significa que las cifras continúan en aumento y que para nosotras es preocupante, no solamente por el número de mujeres asesinadas, sino también por todo lo que esto significa para una mujer, para una madre, que muchas veces son madres, y también para una familia, ¿verdad? Y para la población en general. Dolor y luto, desplazamiento, migración, niños y niñas que quedan sin su mamá, ¿verdad? Y esto, pues, lo estamos normalizando, ¿verdad? Hay una población que estamos siendo indiferentes, pero principalmente, ¿verdad? El Estado, el gobierno está siendo indiferente a esta problemática, ¿verdad? Se han firmado tratados, convenios internacionales donde el Estado se compromete, ¿verdad? No solamente a sancionar, sino principalmente a prevenir estas violencias contra las mujeres. Sin embargo, no estamos viendo respuestas contundentes, no estamos viendo protocolos, no estamos viendo alertas, ¿verdad? Porque son, hasta el momento, según la Secretaría de Seguridad, 233 mujeres asesinadas, pero como que nada estuviera pasando, ¿verdad? Entonces, es preocupante para nosotros las organizaciones que damos acompañamiento a los casos y que ya no nos damos abasto, como decimos, ¿verdad? Ya sobrepasa nuestras, nuestro quehacer, ¿verdad? Humanamente y no encontramos respuestas. Ahora bien, es que no se investigan las muertes constantes de mujeres. Exacto, el nivel de impunidad continúa, ¿verdad? Continuamos con un 95% de impunidad, es decir, solamente 5 casos de cada 100, se les hace una leve investigación, porque nosotras que damos acompañamiento, que tenemos documentados los casos, ¿verdad? Sabemos la negligencia de los entes, ¿verdad? Casos donde hay mujeres que son asesinadas y que a dos años todavía no hay un informe de medicina forense, eso es terrible, ¿verdad? Hay casos donde hay sospechosos, donde la familia y la población, la comunidad sabe, ¿verdad? De quién pudo haber venido este crimen, sin embargo, no es una persona capturada, ¿verdad? Vemos que en otros países se captura al menos hasta 10 personas sospechosas. Lógicamente son sospechosas y se tienen que liberar en su momento, pero se tienen que hacer acciones inmediatas para buscar, ¿verdad?, responsables de los crímenes. Ahora, para finalizar, en la zona norte, ¿manejan ustedes datos de cuántas son las mujeres que han fallecido solo en este año de manera violenta? Bueno, sabemos que la ciudad de San Pedro Sur, la verdad, es una de las ciudades, y Choloma, que son en la zona norte, como las ciudades con alto índice, sin embargo, es a nivel de toda la población, o sea, sabemos que hasta en lugares donde nunca había sabido de mujeres que han sido asesinadas, en este momento, ¿verdad?, están siendo asesinadas. Necesitamos respuestas contundentes, necesitamos acciones, necesitamos alertas rojas, verdes o moradas, como se le llame, ¿verdad?, pero necesitamos esa respuesta que el Estado ya debería de estar dando para que nosotras podamos, ¿verdad?, dar acompañamiento a los casos y las familias no tengan que emigrar. Las familias se puedan quedar aquí con seguridad de parte del Estado para poder continuar ese proceso de investigación y prevenir que más casos, ¿verdad?, en las ciudades como San Pedro Sula, Choloma, Comayagüela, Tegucigalpa, que son las ciudades donde más, ¿verdad?, pero sin embargo, como le decía, a nivel de todo el país, hay estos niveles de violencia. Muchas gracias, Noemí Dubón. Y es que hablábamos, extra cámaras, sobre la muerte de esta joven en la ceiba, que solo esperaron que dejara de darle, de mamar a su bebé, y luego, pues, esperaron para asesinarla, al igual que la que ocurrió en Naco Cortés, donde un joven, aparentemente, pues, ya tenía preparado un garrote para darle en el cuello a una mujer. Licenciado Ramón Matute, lo que puede informar a esta hora. Bien, este derrumbe en Jesús de Otoro ha dejado incomunicados a varias comunidades y a varios pobladores. Denos más información, Henry Fiaños, esta mañana con usted. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Ectardo Matute, también a los televidentes de TN5 Matutino. Efectivamente, han habido problemas en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, en Los Alpes, Arriba, Macuelizo, Coplan, San Marcos, Encedral. Hay derrumbes de rocas, deslizamientos de tierra provocados por una quebrada que también se salió de su cauce, como también un río. Hay entre unas 10 a 15 familias evacuadas. Estas se encuentran en la Escuela Feliciano Guevara, Membreño, alrededor de unas 40 personas, albergadas por los derrumbes en sus viviendas. Solo en el Cedral hay dos casas totalmente destruidas, la de la familia Sánchez y la familia Martínez. En total hay cuatro familias afectadas. Una familia tuvo que ser evacuada a eso de las 9 de la noche porque continúa lloviendo en la zona. El río se salió e inundó una vivienda. Esta ha sido llevada a la iglesia del Cedral. Hay dos familias evacuadas por derrumbe y una por inundación. Cuatro familias han sido damnificadas en el Cedral, en el municipio de Jesús de Otoro. El Codén, la iglesia, los patronatos, los líderes comunitarios y la municipalidad de Jesús de Otoro están trabajando para tratar de ayudar a estas familias afectadas en el municipio de Jesús de Otoro y Tibuca. Vamos a presentar la siguiente información. El licenciado Ramón Matute, la alcaldía municipal de Itibuca está realizando una firma de convenio para efectuar una brigada de la vista en el casco urbano, comenzando por los centros educativos, así también en el área rural para favorecer a las familias de bajos recursos económicos. Escuchamos al alcalde Norman Alexander Sánchez, alcalde municipal de Itibuca. En este momento corresponde toda una brigada de oftalmología en la cual invitamos a toda la población desde el mes de noviembre a que puedan venir a participar a esta brigada que va a estar instalada contigo a la municipalidad de Itibuca. Lo novedoso es que es una brigada móvil, ¿verdad? Va a estar una unidad de bus ahí instalada para poder hacer la atención correspondiente y así poder llegar a las personas que de una u otra manera, por sus condiciones económicas, no pueden accesar. El alcalde municipal de Itibuca, Norman Alexander Sánchez, hablando sobre esta brigada médica que se estará efectuando en los días de noviembre. Para las personas del casco rural, comenzando por los centros educativos y las personas en las comunidades, las personas de bajos recursos económicos. Esta brigada es de la vista y pretende favorecer una buena cantidad de habitantes. Este es el contacto de Henry Chayos para TN5 Matutino. Buenos días. Hay una muy buena noticia para los empleados de Hondutel que pretenden retirarse voluntariamente. Abogado Nexer Mejía, diputado del Partido Libertad y Refundación, pasó primer debate para lograr por lo menos un presupuesto de 320 millones de lempiras para el pago de derechos laborales de empleados que se retiren voluntariamente del estatal. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón Matutin. En efecto, ayer en su primer debate fue aprobado el dictamen de ley favorable donde el Congreso Nacional autoriza a Hondutel para que pueda sustraer un préstamo con una institución bancaria por la cantidad de 300 millones de lempiras con el uso exclusivo para poderle cumplir con el pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos a aquellas personas empleadas de Hondutel que se sometan al régimen de retiro voluntario. Esto es en hora de bajar la planilla de Hondutel en vista de que actualmente la planilla es de 50 millones y en total los egresos de Hondutel al mes son de 90 millones mensuales y los ingresos apenas de 60 millones, lo que representa un déficit de 30 millones por una planilla supernumeraria en este momento. Esto va a crear un clima de ambiente de inversión en la empresa porque posteriormente haremos las gestiones necesarias para que por parte de ese fin se dé otros 200 millones de lempiras con el objeto de poder poner al día los pagos de los trabajadores de Hondutel y crear el clima de inversión para que pueda venir alguna empresa extranjera e invertir en la explotación de lavanda 700 de internet y la explotación de lavanda celular. Ahora, la buena noticia acá también es la identificación de estos recursos. Abogado Nexter Mejía, en su iniciativa de ley ya se identificaron dónde van a salir estos fondos para poder pagar estas prestaciones y estos derechos laborales. Sí, primeramente la ley lo que otorga a Hondutel es la autorización para que pueda adquirir un préstamo con una institución bancaria, teniendo como aval solidario el Estado, ¿verdad? Primeramente. Y los otros fondos sí están identificados por parte de ese fin y comenzaremos a gestionarlos una vez aprobado el retiro voluntario. Perfecto. Gracias, abogado. Muy amable por esta noticia. A la orden. Que sin duda alguna viene a ser de mucho apoyo para los empleados de Hondutel. Mire usted lo que está pasando en Inglaterra. Tenemos este informe de último minuto en el campo internacional. No puedo cumplir el mandato por el que fui elegido por el Partido Conservador. Renuncia la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss. Esta es noticia en desarrollo. Esta mañana dejará conocer CNN. Mucha atención a esta noticia. Renuncia la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss. También había renunciado a la ministra del Interior hace unas 20 horas. y otros miembros del gabinete también británico acompañaron a la ministra del Interior que renunció a su cargo. Pues ha dicho en las últimas horas, no puedo cumplir el mandato por el que fui elegido por el Partido Conservador. Y renuncia la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss. Vamos con el periodista Héctor Maradiaga. Esta mañana, El Pueblo Habla en TN5 Matutino. Así es, licenciado Ramón Matute, televidente de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Esta mañana nos encontramos en un punto de la capital. Y pues con una denuncia algo pues delicada. Ya que el Colegio Químico Farmacéutico de Honduras denuncia enérgicamente a la agencia de regulación sanitaria. Ya que están poniendo en riesgo la salud de los hondureños. Y para eso me acompaña Juan Carlos Hernández, quien nos ampliará esta información. Buenos días. Muy buen día, estimado Héctor. Un saludo también al buen amigo Ramón Matute y a toda la teleaudiencia de TN5. En efecto, nuestra máxima autoridad de nuestro colegio gremial, la presidenta, la doctora María Mercedes Ortega, en compañía de la inspectora general, la doctora Belquín Méndez, el día de ayer, han socializado una nota aclaratoria donde además de acuerpar la moción presentada por la doctora Zuyapa Figueroa al pleno del Congreso Nacional en referencia a inspecciones de establecimientos farmacéuticos donde se está llevando a cabo la irregularidad relativa a la intercambiabilidad de fármacos, pues también aprovechamos ese espacio para hacer ver que nosotros como institución gremial, como miembro de nuestro colegio, estamos profundamente preocupados en vista de que en las inspecciones de la zona norte, estas inspecciones que pedía la doctora Zuyapa Figueroa, ya se están haciendo, son funciones conferidas a la Agencia Regulatoria Sanitaria ARSA y al Colegio Químico Farmacéutico de Honduras, establecidas en el Código Nacional de Salud, y pues evidentemente hay más de 100 establecimientos solo en la zona norte que operan con licencia sanitaria otorgada por ARSA, pero no tienen la correspondiente licencia de regencia. La licencia de regencia está establecida en los artículos 157, 167, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Salud. Con esto se está violentando la ley y lo que lamentamos pues lastimosamente es que ante estas irregularidades la Agencia Regulatoria se ha llamado al silencio, y nosotros pues como Colegio Químico creemos que se está poniendo en riesgo, en precario la salud del hondureño al no contar con un regente estos establecimientos. ¿Cuáles son esos medicamentos que tienen irregularidades para ser más puntuales y que la gente esté enterada de esto? Bueno, evidentemente creo que todo el conjunto de medicamentos que circulan a nivel nacional de acuerdo al PCM 32-2017 otorgado para la creación de la Agencia Regulatoria Descentralizada ARSA, pues todos están en precario en el sentido de que lastimosamente vemos que al no tener regente la farmacia está en una condición de ilegalidad, lo que procedería de acuerdo al artículo 226 del Código Nacional de Salud es que hubiera o una multa o una suspensión del establecimiento, pero esas no son facultades del Colegio Químico Farmacéutico de Honduras, sino que de ARSA. ¿Deben de sacar de circulación este tipo de medicamentos que no tienen supervisión o que no tienen esta parte de ARSA, de supervisión, de creación por parte del Colegio Químico? Bueno, nosotros lo que vemos es que están otorgando licencias sanitarias de establecimientos que la están dando como confites, porque no debería haber una licencia sanitaria otorgada si no está a la par la licencia del regente correspondiente, que son plazas a tiempo completo. O sea, usted a una farmacia, pueblo hondureño tiene que preguntar por su farmacéutico, no puede una farmacia operar sin farmacéutico. Inclusive, en el pasado reciente nosotros denunciamos a estas cadenas de farmacias, todas en general han cometido la irregularidad de separar personal de farmacia, farmacéutico, sus regentes operando en lo ilegal. Entonces, no entendemos realmente por qué no se cumple la ley en el marco de la ley del Código Nacional de Salud, por qué no se está ejecutando estas acciones y estos artículos correspondientes. Excelente. Este es mi reporte de este punto de Tegucigalpa, con esta denuncia a la Agencia de Regulación Sanitaria. Con este informe vamos a una pausa, somos TN5 matutino, no nos cambia, ya volvemos. Isaac Sandoval, con usted, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos los televidentes de TN5. En este momento me acompaña el teniente José Cuello. En relación a esta información, la cual se ha especulado mucho en redes sociales y hasta en algunos medios digitales sobre el fallecimiento de dos elementos de las Fuerzas Armadas, supuestamente en uno de los cursos se habla hasta de gas lacrimógeno, de que uno de ellos también se encuentra en cuidados intensivos, muy delicado de salud. Y estas dos personas fallecidas nos da a conocer cuáles son los datos oficiales en torno a esta situación. Bien, muy buenos días, licenciado. En efecto, hay una información que está circulando en redes sociales donde dan a conocer acciones falsas, que dan a conocer que hay dos oficiales fallecidos, producto de una prueba física y uno que está en graves condiciones de salud, en estado de coma. Categóricamente le puedo desmentir esto a través del Departamento de la Dirección de Relaciones Públicas, del Departamento de Vocería. Estamos en toda la capacidad de informar que sí hay un curso de combate cercano que se realiza en el 15º Batallón de Fuerzas Especiales, Departamento de Colón, donde hay 37 señores oficiales que han sido evaluados médicamente para concursar. Incluso hay una suboficial del sexo femenino que está participando en este curso. Y se hacen todos los procedimientos médicos para que los oficiales estén en óptimas condiciones para poder participar. Sí, lamentablemente hay un señor oficial, estamos hablando del subteniente de Infantería, Nelson Heriberto Álvarez Pérez, de 26 años, un oficial altamente competente que había sacado cursos de alta rigurosidad como el curso de tropas especializadas en selvas y operaciones nocturnas, tesón, también cursos de PRODI, un oficial altamente competitivo, pero lamentablemente él en una caminata de 5 kilómetros que únicamente llevaba lo que es el arnés, equipo, la cantimplora, su mochila y fusil, presentó una deshidratación que posteriormente se volvió una deshidratación severa. Lamentablemente él se trajo más complicaciones al momento que se trasladó a un hospital y él lamentablemente perdió la vida. El diagnóstico médico, porque vamos a ser responsables en todo momento, al momento de dar todo tipo de información, el diagnóstico médico es una falla hepática que trajo una consecuencia en las fallas renales, lamentablemente produjo lo que son paralizaciones en sus riñones. Bien, ¿de dónde se estará desprendiendo toda esta desinformación en torno a la institución y no solo en este caso, en otros que también se han suscitado recientemente? Bien, sabemos que hay mucha información falsa que está circulando en diferentes medios de comunicación digital, nivelos, en algún momento lo que quieren podría ser distraer o llamar la atención de otras temáticas, pero en ese sentido lo que sí le puedo mencionar es que la Fuerza Armada es una institución altamente profesional, con un alto grado de credibilidad en confianza en la población y en ese sentido este tipo de hechos los vamos a dar a conocer. En ningún momento hay otro oficial fallecido, sí hay uno que presentó una deshidratación, que fue un oficial que participó en el equipo de Salto Libre y que él se encuentra ya estable y se descarta la muerte de otros señores oficiales. Muchísimas gracias al Teniente José Cuello en torno a esta situación que se ha especulado mucho en redes sociales y hasta en algunos medios digitales en cuanto al fallecimiento de más oficiales de las Fuerzas Armadas en circunstancias pues similares a las que se han estado viviendo en otros cuerpos de seguridad del Estado. Bien, ahora vamos con nuestro compañero Tony Munguía, que se encuentra en otro punto de la capital, siempre con información importante. Adelante, Tony. Gracias, Isaac. Bueno, se ha creado en las últimas horas el Frente Parlamentario para traer las seis y a nuestro país. ¿Qué opinan los empresarios? Un gusto tenerlo aquí, Elisio Castro. Yo creo que ha sido muy oportuna la iniciativa de algunos diputados del Congreso Nacional en cuanto a la conformación de este Frente Parlamentario para imprimir ante el pueblo hondureño esa seguridad de que se va a instalar la SISI en Honduras. Y entre mayor diversidad de bancadas participen en la conformación de la misma, mayor consolidación tendrá y mayor efecto. Obviamente, confiamos en que va a ser instalada esta misión internacional para que se nos ayude a la investigación del delito y a castigar a quienes le cometan irregularidades al pueblo hondureño y al país, ¿verdad? A través de actos de corrupción y hechos delictivos que, como en el pasado, han quedado impunes. Ojalá que en esta oportunidad logremos contar con la instalación de la SISI en Honduras. ¿No tiene que tener ningún obstáculo al venir a instalarse la SISI? De ninguna manera. Todo lo contrario. Nosotros debemos esperar en cuanto a que, en vez de obstaculizarse la instalación de la SISI, se facilite por parte de los diferentes entes institucionales porque es una promesa de campaña y también es una expectativa que ha levantado el pueblo hondureño respecto a la instalación de la misma. Así ha opinado el empresario político Eliseo Castro sobre este tema importante. Regresamos con usted, Ramón. Buenos días. Hasta aquí TN5 Matutino. A continuación, el principal foro de noticias, el Frente a Frente y las noticias continúan también en TSI con hoy mismo. Que pasen un feliz día.